el día de hoy vamos a preparar nuestra propia pasta nuestros propios fideos vamos a utilizar 400 gramos de harina y vamos a utilizar también 4 rundus 4 huevasos ya por cada 100 gramos de harina agregamos un huevo y le vamos a agregar también un chorrito de agua por supuesto aquí está ya tenemos nuestros 400 gramos de harina y le agregamos los 4 huevos correcto y vamos a preparar nuestros propios fideos le agregamos un chorrito de agua ya agua hervida de preferencia y le agregamos un poquito de sal y comenzamos a hacer la mezcla muy bien ya de esta manera comenzamos a preparar nuestros fideos vamos a amasar muy bien ya vamos a amasar muy bien esta masita hasta lograr el punto de que todo se integre ya que todo se homogenece muy bien para procesar nuestros fideos fideos completamente artesanales con tu amigo el chef garnish por supuesto bien ahí ven como vamos avanzando ya toda la harina se va integrando si es necesario le agregamos un poquito de harina seca bien ya tenemos acá entonces la bola la bola la masa ya como sabemos que está listo cuando deja de pegarse en la mano y en la mesa ahora vamos a pasar por este afinador ya este esta máquina de hacer pastas de hacer fideos de hacer guantanes lingüines ya aquí estamos ya procesando estamos afinando nuestras nuestra masa y listo este es el resultado mira acá ya ya están saliendo los fideos correcto estamos elaborando en este caso fideos grueso muy bien ya agus escofier barranca en esta gran escuela hacemos todos esos trabajos bien aquí están los fideos ya lo hemos colgado lo hemos dejado que origa un poquito luego lo hemos pasado por agua y viviendo como sabemos que ya está el agua hirviendo agregamos los fideos cuando comienzan a flotar ya están listos ya y luego lo dejamos en agua fría que repose ahora con estos vídeos que hemos preparado vamos a hacer unos tainines verdes de adrezo ajos un poco de cebolla caramelizamos un poco y le agregamos un licuado de espinaca con albahaca en partes iguales la espinaca y la albahaca deshojada lo hemos pasado por agua hirviendo 40 a 50 segundos y ahora hacemos la mezcla y están los vídeos artesanales hecho por nosotros por los alumnos ya ahí está vamos a mezclar muy bien muy bien ahí están los vídeos contundentes suaves espectacular a esta clase de vídeos es espectacular crear tus propios vídeos a elaborar tu propia masa recetas muy sencilla para poder trabajar correcto ahí está bien en esa elegancia de su maria pucha pero qué rico ahí está vamos a servir a ver ahí está como debe de ser jugosito amelcochado muy bien los vídeos gruesos le puedes acompañar pues con un pollo frito pollo a la plancha bistec churrasco guancaina ya la presentación que tú quieras hoy les he querido regalar cómo se preparan unos fideos caseros artesanales si no tienes la máquina de hacer fideos con un rodillo estira la masa lo corta con un cuchillo tus vídeos y listo ya aquí está entonces nuestros riquísimos tallarines verdes hecho en clase hecho en aula por los alumnos